Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Alejandro Gutiérrez aspira a llegar a la alcaldía de Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. Norberto Martínez se consolida como uno de los candidatos favoritos para llegar a la alcaldía del municipio de Nunchía. Alejandro Funeme afianza su candidatura a la alcaldía de Tunja. Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación de Casanare, continúa su recorrido por el departamento y se postula como uno de los favoritos. Se realizó la tercera cumbre de diálogo social en Paipa. Beller Pacheco se postula como candidato al consejo de Yopal. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ordenó el inicio de la obra del puente vial en el cruce Nobsa hacia Tame con BTS. Y con el fin de obtener una curul en el Consejo Municipal de Nunchía, Andrés Corredor continúa dando a conocer sus propuestas, respaldado por el movimiento AICO. Se realizó la Feria El Grande Simazo con la participación de artistas y emprendedores de Yopal. Y el próximo 28 de septiembre se realizará el primer festival Yopal Fitness Festival 2019. La Alianza Verde Liberal en Boyacá se consolida como una de las más firmes en la recta final para llegar a la gobernación de Boyacá. Super Salud dio apertura a su nueva sede Orinoquía en Yopal. Y en Tunja firman acuerdo de reubicación con comerciantes de papa. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El abogado y profesor universitario Alejandro Gutiérrez busca que a través del Movimiento Cívico o Acción Sogamoso pueda llegar a la próxima alcaldía de Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. Gutiérrez está basado en las dificultades económicas de empleo y de seguridad que presenta Sogamoso. Y gracias a su experiencia en el campo, Gutiérrez le permitirá a Sogamoso tener un desarrollo sostenible que le brinde beneficios a la comunidad en diferentes sectores. En el mes de noviembre del año pasado lo presentamos así y en el mes de marzo junto a líderes comunales, taxistas y las tres asociaciones de policías y militares retirados presentamos públicamente en marzo nuestro plan de seguridad. Vamos a contar con presencia en las 16 zonas que estructuramos, 16 centros de seguridad y van a contar con un alcalde que ejerza como la primera autoridad policía de nuestra ciudad. El candidato llega pisando firme en esta carrera política por la alcaldía de la capital de la provincia de Sugamoxi con el apoyo de más de 33.900 ciudadanos. Es así como Alejandro Gutiérrez continuará trabajando por Sogamoso y en esta recta final de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, no bajará la guardia y seguirá recorriendo cada uno de los sectores de la ciudad con el fin de que sean más los sogamoseños que se unan a su proyecto político. Luego de renunciar como personero de Chámeza, Norberto Martínez, inicia campaña como candidato a la alcaldía del municipio de Nunchía, su tierra natal. Respaldado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Martínez se destaca por ser un líder en la región, promotor de desarrollo y justicia social. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a mi comunidad? Capacidad de gestión, que le ha sido demostrada, que es verificable y que está al servicio de todos los nunchianos. El 70% de nuestros esfuerzos los vamos a dirigir hacia el campo, hacia la agricultura. Vamos a crear la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Más del 80% de nuestros ciudadanos se dedican al agro de la ganadería, pero no tenemos una oficina o una entidad que los apoye. Vamos a crear dos oficinas del ICA, una en el casco urbano y otra en la yopalosa. Vamos a dedicarle por fin los esfuerzos al campo. ¿Por qué votar por Norberto Martínez? Porque nunca ha sido concejal, nunca ha sido diputado, nunca ha sido alcalde, nunca ha sido político, pero tenemos los resultados de gestión. De esta manera, con el fin de unir más fuerzas a su propuesta política, el candidato recorre las calles de Nunchia dando a conocer su plan de gobierno. Y desde ya se postula como uno de los favoritos dentro de esta contienda electoral. El médico y candidato a la alcaldía de Tunja por el Partido Conservador y el Coabal del Partido Liberal y el Partido ASI, Alejandro Fúneme, continúa visitando los diferentes barrios y sectores de la capital boyacense, socializando y debatiendo con la comunidad las propuestas que le permitirán tener una mayor acogida de los ciudadanos. Fúneme no ha sido ajeno a los diferentes llamados de la comunidad y se ha hecho partícipe de los diferentes encuentros democráticos donde los mismos tunjanos le han manifestado las problemáticas en sus sectores, así como el apoyo total de cada uno de ellos. La salud es una prioridad de nuestro programa de gobierno. En días anteriores hicimos una encuesta para consultarle a las personas cuáles eran esas necesidades de salud que requieren ser atendidas por el gobierno local. En día de hoy encontramos que la atención por internista y la atención por pediatras en nuestros sectores es una de las más apremiantes necesidades. Por eso, en nuestro modelo preventivo nos comprometemos a acercar la salud y las especialidades a las personas, a los sectores, para poder garantizar calidad de vida. No más muertes ni hospitalizaciones por enfermedades que podemos prevenir. Tunja debe ser la ciudad más saludable del país. Soy médico y sé cómo hacerlo. Por otra parte, FUNEME suma fuerzas en su candidatura. La colectividad de origen religioso Mira brindó su total respaldo a esta candidatura, con el único objetivo de trabajar por el bienestar de los tunjanos. Con la llegada de estas corrientes políticas, FUNEME fortalece su candidatura para lograr su propósito de salir victorioso en las elecciones del próximo 27 de octubre. Que Mira decida hacer coalición, esa adhesión con el Partido Político Conservador, porque creen toda la capacidad de gestión, de administración que tiene el doctor Alejandro FUNEME. Eso es lo que necesitamos, una persona humana, con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare. 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avancemos por yujar. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Marco Tulio Ruiz, candidato oficial a la gobernación de Casanare, continúa dando a conocer su plan de gobierno por cada una de las regiones del departamento, respaldado por el movimiento Juntos por Casanare y los partidos Liberal y Cambio Radical. Ruiz, quien ya fue gobernante en una ocasión, cuenta con el respaldo de más de 100.000 personas que lo motivaron a ocupar nuevamente tan importante cargo. Yo quiero agradecer a toda la comunidad de San Luis, de la gente de las veredas que vino de Miramar de Buenapalo, de Algodonales, de Cristorrey, de todas las veredas de Platanales. Gracias por acompañarnos a este encuentro y decirles que no seremos inferiores a la responsabilidad que nos da el pueblo de San Luis y el pueblo de Casanare. Le seguiremos trabajando. El próximo gobernador es Marco Tulio Ruiz, el hombre del bigote, el hombre que sí cumple, el hombre que le ha dado mucha vivienda a muchos casanareños y hoy en día el popular Chococoro, por donde no había vías empaventado hoy, gracias a Dios, a Marco Tulio. De esta manera, el candidato continúa con su recorrido por los diferentes municipios, barrios y sectores rurales del departamento, llevando consigo su plan de gobierno y socializando cada una de sus propuestas, sumando seguidores con el objetivo de salir victorioso en las urnas el próximo 27 de octubre. El Centro de Convenciones de Paipa fue el escenario para desarrollar la tercera cumbre de diálogo social, evento que es organizado por tercera vez en el país, ya que es una iniciativa promovida por la Procuraduría General de la Nación con el fin de generar espacios de participación que permitan determinar acciones para garantizar la sostenibilidad de la paz en Colombia. Creo que es un mensaje poderoso que podamos desde Boyacá decir que hay que salvaguardar la vida y abrigar la vida. Hoy le he puesto una ruana bicentenario a Francia, una de las lideresas más importantes y representativas en Colombia, para decirles, la ruana, como dice mi abuela, no solo abriga del frío, sino los sueños, las esperanzas, las ilusiones y también queremos que abrigue la vida. Desde los distintos sectores empresariales, políticos, del gobierno, los sectores sociales, para ver cómo logramos que en este país no nos sigamos matando, que en este país la diferencia no sea una razón para exterminar al otro, pero hablando también de las situaciones estructurales, que hoy ponen en riesgo la vida, la estigmatización, la falta de garantías para el goce efectivo de los derechos, la corrupción institucional, la codicia por la acumulación también de distintos sectores, y aquí hemos hecho un diálogo franco en decir, el empresariado no puede seguir pensando solo en generar empleo y solo en acumular capital, sino en cómo hacer un desarrollo sostenible, sustentable con el medio ambiente, pero también en términos de generar buen vivir para las comunidades en los territorios. El evento contó con la presencia de líderes sociales, directivos del partido FARC, de la Comisión de la Verdad, consejeros de paz, delegados del gobierno nacional, directivos de carteras ministeriales, líderes empresariales, juveniles y étnicos, entre otros. El objetivo de estas cumbres es definir una estrategia clara que redunde en la paz y la reconciliación como el único camino que tiene el país para estabilizarse. El agrónomo Beyer Pacheco se postula al Consejo de Yopal avalado por el partido de la U. Su mayor interés era trabajar arduamente con el fin de desarrollar un control político justo y equitativo en beneficio de toda la comunidad. Pacheco es uno de los candidatos que aspiran representar fielmente los intereses de las comunidades más vulnerables de la capital. Y para lograr su objetivo, continuará recorriendo cada una de las veredas, barrios y corregimientos de Yopal, dando a conocer su propuesta política. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia. Eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. La felicidad tunja, ahora la ve. 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 ¡Gracias! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social En las instalaciones del Consejo Municipal de Nobsa el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya enfatizó que la comunidad de Sugamuxi no puede esperar más para la construcción del intercambiador del cruce de la vía Nobsa-Ciatame con BTS El mandatario de los boyacenses acompañado del equipo técnico de la gobernación se reunió con la comunidad, concejales y con la veeduría para escuchar las diferentes posiciones y dio la instrucción de iniciar la construcción del puente de manera inmediata Hoy tomamos la decisión nosotros de iniciar la obra de no cerrarle la puerta a los empresarios de decirle a los empresarios que estamos listos en que si ellos tienen alguna propuesta para que en el desarrollo del puente se pueda buscar mejoras para el tema de los accesos a las tractomulas para lo de sus empresas pues lo revisaremos pero lo primero y lo más importante acá es salvaguardar la vía de los ciudadanos y eso se hace construyendo el puente Los recursos están desde ya hace un año y medio o dos años están los recursos guardados y no podemos seguirlos dejando guardados mientras esa obra se requiere porque el único que se beneficia es el banco que tiene la plata guardada así que hay que empezar la obra y bueno estamos listos a seguir revisando el tema y si se puede mirar como se mejora el tema de accesibilidad pues lo haremos con todo el gusto del mundo Así las cosas en los próximos días se dará inicio a esta obra una de las más necesarias en la provincia de Sugamuxi y que fue contratada desde el inicio del año 2019 este proyecto tendrá un costo cercano a los 11.300 millones de pesos y entrará en funcionamiento en el 2020 Avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO Andrés Corredor se postula como candidato al Consejo del Municipio de Nunchía Nuevas ideas y mayores oportunidades para el campo y la juventud son los propósitos con los que Corredor aspira a obtener la curula en el Consejo Municipal Somos profesionales del campo de ahí que nuestro logo sea en Nunchía primero el campo para formular y ejecutar proyectos productivos en cabeza de nuestro alcalde y porque vamos a hacer un buen control político De igual forma agradece a todas las personas que le siguen y que apoyan sus propuestas asimismo invita a toda la comunidad a que se sigan sumando a su proyecto político con el fin de que Nunchía tenga un representante que vele por el desarrollo, bienestar y equidad para todos sus habitantes Andrés Corredor número uno en el tarjetón por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social En Yopal se llevó a cabo la Feria El Grande Simazo evento que estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad Leonardo Puentes quien realizó un recorrido por los diferentes stands y reiteró su compromiso con el emprendimiento y el comercio local en la ciudad De igual forma estuvo adquiriendo productos y compartiendo con los empresarios que han desarrollado sus ideas de negocio de la mano con el apoyo de la administración municipal El mandatario destacó el empeño de artistas y participantes en la jornada así como de las personas que promueven las nuevas alternativas de negocio y comercialización al igual que dinamizan la economía en diferentes sectores de la capital del departamento de Casanare TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social A un hombre lo construye el amor de su pueblo La fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la OPTC el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza tunja, ahora la ve La felicidad tunja, ahora la ve La evolución tunja, ahora la ve La sostenibilidad tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo Este es un mensaje para Giovanni de hace 20 años Quien tomó la decisión de empacar una mue de ropa en una bolsa azul Y arrancarse a aventurar a Bogotá Ese Giovanni que se arriesgó, que lo dio todo Para querer transformar la realidad de su familia, de su entorno Que se fue con una mue de ropa y regresó con un título universitario calificado con la máxima nota Ese Giovanni de hace 10 años que tomó la decisión de participar en la política Sector donde no es fácil participar Donde prospera a veces la envidia, donde torno muy difícil Pero gracias por la tenacidad de haber querido participar ahí Desde ese trabajo poderle transformar también la vida a miles de personas Con eso compensar eso que la vida le ha dado La oportunidad de salir adelante Esa bendición de Dios de poder tener la posibilidad de educarse, de formarse Y que eso se lo haya querido retribuir a su gente Creo que merece toda la gratitud Y esa serie de decisiones nos tienen hoy acá Parados frente al departamento para decirles que tenemos la misma firmeza De hace 20 años cuando nos fuimos para Bogotá Sin muchas posibilidades Pero nos fuimos con la convicción profunda de hacer una transformación Hoy quiero decirles que voy a hacer una transformación de este departamento Y que vamos a eliminar la pobreza y la desigualdad Hola, ¿qué tal mis amigos de la ciudad de Tunja? Les habla Latin DJ Estoy haciendo esta cordial invitación para este próximo 27 de septiembre Estaremos con dos grandes artistas En género urbano estaremos con Frank el Santo Y con género vallenato estaremos con Joel Morales No olvides, este próximo 27 de septiembre Rompiendo la Contuda Latin DJ Avancemos por Tunja John Carrero, Alcalde Alianza Verde Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Administración Municipal de Yopal extiende una cordial invitación Para realizar el proceso de inscripción A quienes estén interesados en participar del primer festival Yopal Fitness Festival Evento que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de septiembre En la Plaza de Eventos del Parque Resurgimiento Ok, mi gente de Yopal Mi nombre es Gerson Alianza Nazarín Soy instructor de actividad física del IDRI Y los quiero invitar para este 28 de septiembre A partir de las 4 de la tarde Yopal Festival Fitness Es un evento realizado por el IDRI Igual va a ser apoyado por diferentes gimnasios de Yopal Vamos a pasarla rico A bailar A pasarla chévere Me han dicho una cosa de otra Así que ponte activo para este 28 de septiembre A partir de las 4 de la tarde Durante 4 horas de actividad física Se congregará a toda la comunidad amante de las clases grupales Gimnasios, centros de acondicionamiento físico Empresas, universidades y comunidad en general En este encuentro podrán disfrutar de coreografías en kickboxing Steve Crossfit y Zumba TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social El candidato a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde Ramiro Barragán Sigue consolidándose como uno de los favoritos Para ocupar el trono en el Palacio de la Torre De la Gobernación de Boyacá Y es que el Partido Liberal ha sido una de sus grandes alianzas La dupla Barragán y Rodrigo Rojas Se ha visto muy activa a lo largo y ancho del departamento Con la idea de compartir un plan de gobierno Que satisfaga todas las necesidades de los ciudadanos Según Barragán, es un reto para ambos partidos Consolidarse en el departamento Y trabajar para el departamento Según Rodrigo Rojas, esta gran alianza programática Tiene como objetivo llevar las ideas políticas De su partido liberal A cada rincón del departamento de Boyacá A través del candidato del Partido Verde Ramiro Barragán Esta es una muestra de que la alianza liberal verde Se encuentra más consolidada que nunca Y seguirán llevando por todo el departamento Los ideales políticos de ambos partidos Para lograr que el próximo 27 de octubre Esta dupla salga victoriosa en las urnas Con la presencia del superintendente de salud Del doctor Fabio Aristizábal Se dio apertura a la nueva sede Super Salud Orinoquía En la ciudad de Yopal Edwin Barrera Rodríguez Gerente de la S-Salud Yopal Se refirió al respecto Yo creo que es algo muy positivo No solo para los usuarios Pero para todas las entidades Es una forma de que todas las institucionalidades Que tiene el Estado colombiano En este caso La dignidad que ejerce toda la parte De inspección y la control Del sector salud Que llega acá a la mano De todos los usuarios De todas las entidades Eso también Nos hace que nos metemos A que seguimos A que seguimos A la mano Es juiciosos Porque siempre Y con todas las directrices De alineamientos Mejora obviamente De la percepción Que se tenga Del sector salud Y nos ayuda también Porque obviamente Ellos vigilan también Las entidades De promotoras de salud Como llámese EPS Para que haya un excelente Grupo de casos Para que las EPS Tenga una excelente Rack de contratación Y esto pues es un beneficio De los usuarios Además que también Está muy pendiente Que no No venimos Con la red de servicios Dependentes EPS Y con tanto Los usuarios Gósen Y la mejor Y la mejor garantía De sus derechos Como usuarios De su vida Luego de varios meses De discusiones Para definir El lugar de reubicación De los comerciantes De papa De la plaza de mercado Del sur De la capital boyacense Finalmente se llegó A un acuerdo El gobernador de Boyacá Carlos Amaya Y el alcalde de Tunja Pablo Cepeda Concertaron en diálogo social Con los comerciantes De papa Y firmaron ambas partes Acuerdos finales Para su reubicación temporal Y así poder finalizar La fase 1 Del parque agroalimentario De Tunja Y logramos hoy por fin Después de mucho diálogo Y mucha concertación Creyendo que precisamente Se trata de dialogar Y de ponernos de acuerdo No de llegar Y traer el esmai Y sacar a todo el mundo A bolillo Y a gas Y no de ponernos de acuerdo Y lo logramos Se van a pasar para aquí Con esa reubicación Esa obra va a estar terminada En tres meses Y esperamos que este mismo año Yo pueda irme inaugurando Este parque agroalimentario De Tunja Que será dignificar La plaza de mercado del sur Por fin Después de cientos De promesas incumplidas Y después de Ver la necesidad grande De tener un lugar Para comerciar nuestros productos Y para que todos los tunjanos Y boyacenses Vengan a hacer su comercio De productos agropecuarios Los contratistas Van a dar cumplimiento Y que vamos a estar Cumpliendo esos compromisos Para efectos De que las personas Los comerciantes Los mayoristas Los minoristas Y las personas Que manejan las casetas Se pasen a las bodegas Que ya están construidas Les vamos a adecuar Un lote especial Para todo el tema De descargue Y las garantías De seguridad necesarias En materia de organización Y operatividad Del sector Para poder terminar Esos dos proyectos Que están ahí Y que necesitamos Terminarlos Para que las personas De manera definitiva Pues hagan uso De estas hermosas instalaciones Que tenemos Según este pacto Los comerciantes Serán reubicados En una plataforma Contigua A las nuevas bodegas Del parque Mientras se culminan Las obras Que estarían terminadas En aproximadamente Tres meses Tvenoticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Desde el lago Sochagota Transmitió Tvenoticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recuerda Encontrarnos En las redes sociales Y en Youtube Como Tvenoticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvenoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos Los titulares De la presente emisión Alejandro Gutiérrez Aspira a llegar A la alcaldía De Sogamoso La ciudad Del Sol y del Acero Norberto Martínez Se consolida Como uno De los candidatos Favoritos Para llegar A la alcaldía Del municipio De Nunchía Alejandro Funeme Afianza su candidatura A la alcaldía De Tunja Marco Tulio Ruiz Candidato A la gobernación De Casanare Continúa Su recorrido Por el departamento Y se postula Como uno De los favoritos Se realizó La tercera cumbre De diálogo social En Paipa Beller Pacheco Se postula Como candidato Al consejo De Yopal El gobernador De Boyacá Carlos Amaya Ordenó El inicio De la obra Del puente Vial En el cruce Nobsa Hacia Tame Con BTS Y con el fin De obtener Una curul En el consejo Municipal De Nunchía Andrés Corredor Continúa Dando a conocer Sus propuestas Respaldado Por el movimiento AICO Se realizó La feria El gran decimazo Con la participación De artistas Y emprendedores De Yopal Y el próximo 28 de septiembre Se realizará El primer festival Yopal Fitness Festival 2019 La alianza verde Liberal En Boyacá Se consolida Como una de las más firmes En la recta final Para llegar A la gobernación De Boyacá Super Salud Dio apertura A su nueva sede Orinoquía En Yopal Y en Tunja Firman acuerdo De reubicación Con comerciantes De Papa TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social De rostro De rostro De rostro A su nueva sede Chao Que la gente De rostro De rostro De rostro A su nueva sede Laichta Gracias por ver el video.